Último minuto, Julio César Chávez confiesa que tiene prohibido criticar a Saúl El Canelo Álvarez dentro del boxeo Imperdible mis amigos, pues sí Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Box TV Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos Y es que, ay 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 mis amigos, como ya es una costumbre aquí en este su canal MBTV El día de hoy, ay ay ay, les traigo un video que créanme, va a desatar la locura aquí abajo en los comentarios ¿Y por qué? Pues porque navegando por las redes sociales y por el internet también Pues me encontré con unas declaraciones super polémicas de nada más y nada menos que de David Feitelson Quien como todos sabemos es uno de los detractores principales de la carrera de Saúl El Canelo Álvarez Pero en estas declaraciones que decir que son polémicas es poco, créanme, pues ay 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 mis amigos Aparece también como protagonista Julio César Chávez ¿Y por qué? Porque este polémico periodista salió a asegurar que supuestamente Julio César Chávez Le habría confesado a él en una plática casi casi personal que tiene prohibido Ojo, escúchenlo bien Criticar a Saúl El Canelo Álvarez en vivo, en entrevista, en programa y en cualquier tipo de declaración Que pueda ser el gran campeón mexicano Bueno, como ven amigos míos, pues sí, así como lo escucharon según David Feitelson Julio César Chávez no puede, no tiene permitido criticar a Saúl El Canelo Álvarez ¿Qué opinan al respecto? Pues bueno, ya puestos en contexto Vámonos al tema del video Y sí mis amigos, aquí les explico rápido Cómo, cuándo y por qué hizo estas polémicas declaraciones David Feitelson Bueno, pues hay que empezar con lo primero Estas declaraciones no son nuevas Son unas declaraciones que David Feitelson hizo hace un par de meses atrás Cuando Saúl El Canelo Álvarez estaba en el medio de la polémica Luego de no haber podido noquear a John Ryder, amigos míos Ahí por ahí fue cuando Saúl El Canelo Álvarez Pues sí, se metió otra vez en el ojo del huracán Y en el medio de todas las críticas Porque se esperaba que Canelo terminara de manera fácil con Ryder No lo logró Entonces David Feitelson, como es una costumbre Salió a reventar contra el Canelo Álvarez Y ojo, en este ataque nuevo contra el boxeador mexicano Confesó que eran muchos los que estaban atacando a Canelo por su actuación Pero que Julio César Chávez era uno de ellos Pero que no podía hacerlo Como ven, amigos míos Y es que no podía hacerlo porque supuestamente No lo tendría permitido Que tomaba precauciones a la hora de hablar de Canelo Que no podía decir lo que realmente sentía y pensaba De las actuaciones carrera Y de todo lo que tendría que ver contra el Canelo Y que sí, mis amigos Pues Julio César Chávez Prácticamente no podía hablar mal del boxeador mexicano Y si no me creen Aquí les dejo, como es una costumbre a un lado Estas polémicas declaraciones de David Feitelson Pues declarando todo esto, mis amigos Bueno, esto fue lo que Feitelson dijo Y ay, 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 levantó la locura en su momento Pero que yo hoy les quise hacer este video En ocasiones me ha dicho Julio Dijo David Feitelson Yo no le puedo decir esto Díselo tú porque van a pensar Que tengo cierta envidia O que hay un resentimiento Chávez se ha querido mantener ajeno a todo eso Y obviamente en algún momento Es tomar más su condición como analista del boxeo Todo esto porque no es el Chávez Que todos conocemos Cuando se trata de hablar de Saúl el Canelo Álvarez Como que tiene que tomar ciertas precauciones A la hora de hacerlo Como ven, amigos míos Pues sí, así como lo escucharon David Feitelson con estas declaraciones Revela dos cosas La primera Que Julio César Chávez Toma precauciones a la hora de hablar de Saúl el Canelo Álvarez Que no puede criticarlo Que no puede decir tampoco lo que realmente piensa Del boxeador mexicano al respecto Y la segunda Que el propio Julio César Chávez Fue quien se lo confesó, mis amigos Pero ahí no paró la cosa Porque David Feitelson al ser cuestionado Sobre estas mismas declaraciones que hizo Sobre Julio César Chávez y el Canelo Y como todos sabemos Al aparecer Juan Manuel Márquez También ahí en el panorama Durante su declaración Porque sí Él sí dice supuestamente Todo lo que Julio César Chávez No le puede decir al Canelo Esto fue lo que dijo Feitelson al respecto Bueno, tú me estás diciendo Que por ejemplo Los boxeadores como Juan Manuel Márquez Tendrían que mantener también La postura que ha mantenido Julio César Chávez Chávez ha sido por demás respetuoso Con el Canelo Álvarez Porque Julio me lo ha explicado Pero Julio lo que se ve no se juzga Estamos viendo a un boxeador muy limitado ¿Qué opinan mis amigos? Pues ahí está esta respuesta polémica De David Feitelson Pues sí, yo les quería compartir estas declaraciones Que me las encontré Como les digo Navegando Y buscando Y también viendo algunas noticias Dentro del boxeo Y me topé Con estas polémicas declaraciones De David Feitelson De las que yo ya les había hablado También al respecto Pero Que no lo había hecho En esta subsección Al estilo mexicano Y por eso Les decidí traer este video Y también les quería preguntar Directamente a ustedes ¿Qué piensan al respecto? ¿Será cierto? ¿De verdad Julio César Chávez No puede criticar a Saúl el Canelo Álvarez Pero sí quiere hacerlo? ¿Es cierto todo esto que declaró David Feitelson? ¿O simplemente es otro ataque lleno de mentiras De este polémico periodista contra el Canelo? ¿Qué piensan ustedes? Pues al respecto de todo esto mis amigos En fin Nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Oh!